las condiciones incipientes la impericia y el estancamiento son factores que sumados a la mala calidad configuran un panorama desalentador para el desarrollo de actividades productivas como el turismo entonces los operadores y las autoridades del gobierno central empiezan con los palazos de ciego para tratar de alcanzar una reactivación económica que no refleja el verdadero esfuerzo de unos y de otros no se ha podido entender que en el amplísimo mundo de la actividad turística las opciones no pueden estar reducidas a mar sol y arena solamente la producción turística debe acrecentarse pero eso no depende únicamente del esfuerzo de la inversión privada el éxito del turismo en otras latitudes como eeuu europa y asia es que los productos turísticos son tan variados como óptimos de ahí entonces que los que buscan destinos para un tiempo de esparcimiento apunten precisamente a esas partes del mundo que hemos mencionado en esas alternativas ofertadas se ha practicado una verdadera transformación conceptual del turismo mientras que nuestros operadores en ese aspecto son noveles voluntarios o involuntarios muchas veces nos asalta la sensación de que la calidad es lo que menos les importa a quienes reciben turistas y que lo importante eso sí es aprovechar la presencia de los visitantes para esquilmar los y sacarles el jugo ahora porque ya no habrá otra y es que en resumidas cuentas la otra oportunidad no se dará pero no tanto porque el visitante no quiera regresar sino porque la experiencia ha sido tan ingrata que no querrá repetirla el trato y los modales de los llegados de recibir orientar y atender debe configurar un talento humano de excelencia tanto así que el turista se sienta enamorado de todo del paisaje del confort de la eficiencia y el trato afectuoso del personal entonces aunque no sea tan barato el servicio lo pagará con gusto y regresará a más de recomendarlo a otras personas la falta de ofertas locales provoca que el flujo turístico especialmente en fechas tradicionales como carnaval semana santa día de difuntos y fin de año se oriente a puntos ya saturados como los balnearios de la provincia de santa helena maraví guayas esmeraldas y el oro dejando a las capitales provinciales como guayaquil machala puerto viejo y otras importantes ciudades de la región interandina prácticamente abandonadas los feriados nacionales deberían ser espacios de tiempo para la masiva actividad turística en todo el territorio nacional pero claro no todas las ciudades ofrecen atractivos turísticos como para que eso sea una realidad mucho falta por hacerse en torno al turismo deportivo por ejemplo no existe en el ecuador un evento emblemático que consiste el interés de propios y extraños y que aglutine una importante presencia turística como el orange bowl el rally dakar el torneo de wimbledon las carteleras boxísticas de las vegas y tantos eventos que generan millones de dólares en cuestión de horas no existe en guayaquil ni en otra ciudad del ecuador un evento cultural que llame la atención de turistas extranjeros como las exposiciones del museo de louvre en parís la arquitectura y los famosos canales de agua en la ciudad de venecia las pirámides de egipto la enigmática ciudad de machu picchu por mencionar unos cuantos y nos seguimos y nos seguiremos desgastando ante el abuso derivado de la aglomeración en las playas que ya conocemos desde hace mucho y